El 10 de febrero de 2016, desde la presidencia de esta comisión, yo afirmé que era hora de que pasaran los tiempos de los zorros cuidando a las gallinas. Y el señor Ayala, puede usted ver el vídeo, muy airado, me decía, cito, que no era admisible en ningún caso que yo dijera que ya estaba bien de políticos metidos en componentes con empresas, de políticos con responsabilidad y control que se lucraban de las concesiones que debían vigilar. Resulta, nos enteramos luego, con bastante tiempo después, que mientras eso sucedía aquí, en los despachos de Aena, mientras este señor era diputado, se estaba firmando un contrato de concesión de dos casinos en el aeropuerto de Alicante y en el aeropuerto de Málaga con su mujer, que estaba como consejera en el grupo Orenes. Es un contrato, por cierto, por dos millones y medio de euros, en unas condiciones muy ventajosas, cuatro veces más barato el metro cuadrado en esos aeropuertos de lo que cuesta el metro cuadrado en alquiler en cualquier zona comercial de esa misma relevancia en la ciudad de Málaga. Qué casualidad que, en cuanto dejó el puesto de diputado la señora Alcaraz, su esposa, dejó también los cargos que tenía en Orenes y los pasó a ocupar muy rápidamente el señor Ayala. Pero espere, espere que voy al grano de la cuestión. El pasado 9 de diciembre preguntaba, este diputado preguntaba por la información del diario.es, en el que se nos daba a conocer que, con absoluta opacidad, no puede usted negarlo porque la Bolsa de Irlanda no es algo que leamos mucho en este país, y ahora lo sabemos también, en flagrante incumplimiento de la ley de transparencia, porque era obligado a actualizar el organigrama de Adif, y ustedes no lo hicieron hasta que se publicó en el diario.es, habían nombrado el 17 de febrero al señor Ayala como consejero de esta empresa pública. A mí solamente me quedan dos conclusiones, que a ustedes les daba vergüenza hacer público ese nombramiento y lo ocultaron, o que el nombramiento responde a cualquier otra cosa menos al interés de Adif, que se trataba de darle algún otro ingreso público al señor Ayala. Yo me pregunto quién fue el responsable del incumplimiento de la ley de transparencia, de no actualizar el organigrama en la web de Adif, y, bueno, si me permite, le puedo decir incluso alguna cosa más. A la concesión del casino, también nos he montado hace ahora solo una semana, se añaden algunas cuestiones adicionales. La autoridad portuaria de Cartagena acaba de darle también una concesión a otra empresa del señor Andrés Ayala para montar un restaurante gourmet en el puerto de Cartagena. El señor Ayala, que además preside la oficina anticorrupción del partido que sostiene su gobierno, que se pasea por el Ministerio de Fomento gracias a esos nombramientos que tiene en Adif, tiene, además de esos nombramientos en Adif, casinos en aeropuertos, mercados gourmet en puertos, intentos de montar hoteles en faros, todos concesiones que dependen del Ministerio de Fomento, al que controlaba hasta hace cuatro días. Este señor se lucra hoy y se ha estado lucrando cuando era diputado de concesiones con entidades a las que debía controlar. Comprenderá que no nos fiemos absolutamente de ni un pelo de qué está haciendo en este momento en Adif y que mientras los periodistas, y creo que en algún momento los jueces, hagan su trabajo, nosotros desde aquí le exijamos hasta la última coma de lo que hace este señor en Adif, hasta el último reporte de qué hace con los euros que recibe del erario público. Así que nada más, le pregunto e insisto, ¿quién decidió ocultar la entrada en Adif de este señor en su momento? ¿Qué demonios hace hoy día este señor en Adif en lo concreto? ¿Qué aporta y qué méritos tiene, aparte de esos que usted relata, que no son otros que tener el carnet del Partido Popular? Muchas gracias.